Seguimos descubriendo los Balcanes y esta vez llegamos a Montenegro para descubrir un lugar de ensueño para vivir la que es sin duda la experiencia más intensa que hemos vivido desde que arrancamos con el proyecto de dar la vuelta al mundo. Una experiencia que cambiará por completo el rumbo de este gran viaje. No sé cómo gestionar esto, pero no tengo ni puta idea. ¡Me cago en la puta! ¡Ni se te ocurre tocarle! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. No hay nadie, está todo vacío todavía. Como ya veis que el tiempo no ayuda mucho. Así que a ver si al final aguanta el día y bueno, se levanta un poquito porque si no arriba va a estar muy complicado. La idea es ir a una cabaña. No sé si dormiremos allí porque si hoy está así, mañana no lo sé. Y estaba a donde ya. ¡Qué tía! Y nada, lo dicho, pues eso, que mañana tenemos que ir a Albania, que se une una amiga. Seguramente la veáis por el canal, que mi idea es grabar algo con ella, que me haría mucha ilusión. Así que bueno, veremos qué tal sea el día de hoy. Estuve ayer dando una vueltilla por arriba, que hacía mejor tiempo incluso que hoy. Y, bueno, estaba precioso. Así que a ver si tenemos suerte. Se levanta un poquitín el día. Ya son las 7 de la mañana y podemos disfrutar de Montenegro y lo podéis ver un poquito. Y bueno, tal y como os decía, estamos en el Parque Nacional de Dúrmitor, que yo en cuanto vi el nombre lo primero que dije. Esto suena a dormitorio. Y pues sí, chavales. Resulta que lo miré en internet y dormitor quiere decir sleeping place. Así que vamos, sitio para dormir, dormitorio de toda la vida. Y teniendo en cuenta eso, que se parece bastante al español y que aparte se llama Montenegro, o sea, que en los Balcanes no existe la palabra Montenegro. Entonces lo miré y debe de venir de los celtas, que debieron de estar aquí durante décadas y décadas. Y entonces se supone que viene de ahí el nombre. De hecho hay algunos ríos que ahora están un poco secos. Aquí se supone que habría uno. Y nada, eso, que hay algunos ríos que tienen nombre de dioses celtas. Comenzamos con la travesía del día que nos llevará a poco más de los 2000 metros. Arrancamos descubriendo los verdes bosques de este precioso país y con algo de niebla que irá aumentando a medida que ganamos altitud. Aunque la primera parada será un lago de origen glaciar, el Lago Negro. Acabamos de unirnos aquí a la carretera que va al Lago Negro. Nos queda, nada, medio kilómetrito será por aquí. Y luego ya entramos en pista y todo para arriba todo el rato sin parar. Bueno, ya veis que no hay ni chus, está todo súper tranquilo. De hecho, lo único que se escuchan son pájaros. Impresionante. Por cierto, la cabaña a la cual vamos, que no os he comentado, está a 2000 metros. Ahora mismo estaremos a unos 1400, por ahí estamos ya. Y es que de verdad, los pájaros son una pasada. Lo dicho, tenemos que llegar hasta los 2000 metros, unos 6 kilómetros, 7 kilómetros. Así que bueno, lo malo es que hay muchísima nieve. Desde los 1600 así ya hay nieve. Además, esta noche ya veis que están chorreando todos los árboles. La cosa es que ha estado lloviendo. Y eso quiere decir que la nieve estará blandita, entonces todavía más complicado. Pero bueno, que todo sea eso y ya está. Como de costumbre, arrancamos pronto con el día para evitar aglomeraciones, aunque con el día que hace, se palpa un día de caminata en absoluta tranquilidad y soledad. Hemos llegado ya finalmente al Lago Negro. La verdad que poco podéis ver. Allí detrás están las montañas a las cuales vamos. O sea, son preciosas. Pero me da que está jodida la cosa. Todavía es muy prontito, son las 7 y 20 así de la mañana. Así que espero que levante un poquitín el día y poder ver algo. Porque si está así todo el día, hoy no vamos a ver nada. Aquí creo que lo podréis ver mejor. La verdad que es precioso. Ya está tardando la señora. Ya la tengo aquí. Modo ataque, chaval. Es que hay muy bien de pájaros, entonces... O sea, eso es lo que me espero. No he esperado otra cosa diferente. Pero bueno, por ahora me va siguiendo, así que vamos bien. Hostia, qué bonito. Mira la casetilla esta. Lo único es que para cuando llueva, con todos esos agujeracos que tiene, complicado, ¿eh? Y bueno, ahora también no sé si se apreciará, pero está cayendo aquí un poquito de sirimiri. Pero poquita cosa, la verdad. A ver si... Va como loca, tío. Pero eso, aquí está un poquito que ni moja, básicamente. Comenzamos a bordear el Lago Negro. El más famoso de los 18 lagos glaciares que tiene este parque nacional. Que al mismo tiempo, es uno de los parques más relevantes de todo Montenegro. Ya lo tapo yo, corazón. A medida que avanzamos, la niebla, en vez de disminuir, al contrario. Va para arriba. Es una barbaridad toda la que hay. Yo creo que se verá, pues eso, a 100 metros. Más no vemos ya. Bueno, abandonamos ya lo que es el lago y empieza la subida. Ahora ya es todo. Para arriba, para arriba, para arriba. Primero será la zona de bosque, que también vamos a encontrar nieve. Y luego ya se abre todo lo que es el bosque. Y ahí habrá todavía más nieve. ¡Let's go! Arrancamos con la subida dejando atrás el lago. Y a medida que avanzamos, cada vez tenemos menor visibilidad. Aún así, teniendo una previsión meteorológica sin lluvias, seguimos con la esperanza de una mejora durante el transcurso de la jornada de hoy. Bueno, ayer ya recorrí todo esto. La cosa es que ayer subí a correr por aquí, porque no sabía lo que me iba a encontrar. Igual necesitaba crampones y piolet. Y las veces que hay que usar esas herramientas, prefiero no ir con la peque, que al final ella no va a poder caminar. Y no le veo mucho el sentido. Y la verdad que subí hasta bastante arriba y estaba muy bien. Muchísima nieve, pero está muy, muy bien. A ver si conseguimos llegar. El bosque es precioso, o sea, es súper bonito, pero la niebla es terrible. Y poco a poco nos vamos acercando a lo que supondrá una de las situaciones más críticas y tensas que ya hemos vivido en mucho tiempo, aunque seguimos disfrutando de esta maravilla de paisaje. Ya veis que el camino parece un río literal. La cosa es que está la nieve ya, pues eso, el deshielo y está el camino. He hecho una mierda. Y la nieve también, porque se me hunden las patas todo el rato. De hecho, ayer cuando salí a correr, ahora os la enseño. Pero bueno, en una de estas que pisas y te hundes, me comí un árbol. Me hice naridad, pero bueno, no es mucha, así que no me puedo quejar, la verdad. Mirad lo que os decía de los agujeros. O sea, metes aquí la pierna y pues eso, hasta ahí. Es una putada del copón. Es lo malo de la nieve en esta época, que está ya muy blandita. Aquí también. Esto también ha sido que se me ha hundido a mí. Está ahí adentro. Y pillas. Pillas ahí, pues, un poco de... Joder, colega. ¿En serio, tío? Rápido empezamos, eh. A ver, vamos a probar por una esquina. De verdad, qué mal llevo esto del río, macho. Aunque bueno, mejor no me quejo, porque luego en cuanto lleguemos a la nieve, yo creo que me voy a empezar a hundir y eso sí que va a ser terrible. Aquí lo único es que se me mojan un poco las zapatillas, pero bueno, poquita cosa. Bueno, y no os lo he comentado hasta ahora, pero básicamente esto está muy cerca de la cordillera que recorrimos en los vídeos anteriores. Toda la cordillera de Bellevite. Allí había linces, había lobos y había osos. Y aquí, pues, obviamente, también hay osos y también hay lobos. Linces, no lo sé. Lo que sí que sé es que los osos de aquí son más agresivos. Los de Bellevite nunca ha habido ningún problema. Y aquí algunos sí que ha habido, pero vamos, comentaos. Y nosotros vamos haciendo mucho ruido. Así que... Don D'Werry, gente. Acaba de llegar un perro de estos, entiendo que será, pues, para guardar al ganado o algo así. No creo que está abandonado aquí. Y la cosa es que la chipis no sé dónde se ha metido, tío. Yo sé que está por aquí. Pero no sé dónde se ha metido y el perro no se va. Joder, colega. Hostia, no le he visto venir. No le he visto venir. Ha salido así de la nada. Además, no se escucha gente. Este día es mala suerte, tío. Si se alarga, ojalá. O sea, es que ya lo siento, pero... O sea, me da pena el perrillo, pero es que... O sea, no... No le puedo dar mimos, tío. Es que no sé dónde está la peque. Se habrá acojonado. Tiene que estar aquí, ¿eh? O sea, está aquí al lado, pero se ha acojonado. Así que me toca esperar hasta que... Hasta que salga. No me va a quedar otra. Cosas que pasan. Vale, el perro ha sido aquí y no se ha ido, pero tengo localizada ya la peque, así que ya está, ya está. Ya me quedo tranquilo. Este, pues bueno, ya se irá. Parece un perro súper majete y súper bonito, pero es que... Es lo que hay. De hecho, no ha perseguido a Zarpis. O sea, ha venido simplemente junto a mí. Así que supongo que será bueno con los gatos. Es que no podemos ir así. Ahí está la peque. Pues nada, oye, que le hemos caído bien y aquí se queda. No, amigo. No sé. Igual se quiere venir a la furgo con nosotros. O sea, si Zarpis la acepta, yo la acepto. No tengo ningún problema. Pero Zarpis... Lo veo complicado. Estoy por ir a cogerla y a ver si la cojo, que eso será otra cosa. Y seguimos para adelante. Bueno, aquí seguimos. Perrillo. Zarpis. Se ha subido ahí arriba. Me quiero pegar un tiro, chavales. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me toco como un gato perro? Al cual los perros odian. No entiendo si es de la misma raza, tío. Tienes que estar tranquilo. No, 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 no. Tienes que estar aquí. A ella la tienes que respetar. Es mi colega. Es mi colega. Mírame. Es mi colega. Quieto. 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 Bueno, lo único que se me ocurre es cogerla. De algún modo me he quitado la mochila. La meterá al transportín. El chucho nos va a seguir seguro. O sea, porque es que le caemos bien, tío. Menos Zarpis. Yo le caigo bien. No sé, tío. Entonces, es que mirarla. Preciosa. Pero bueno, eso. Que la cosa es que no sé cómo subir. O sea, yo hasta ahí no puedo escalar. Porque estos tronquitos, o sea, que esto parte. O sea, esto no aguanta mi peso ni de coña. O sea, entonces es que yo no puedo subir. Tengo que esperar de algún modo a que baje y meterla en transportín y irnos. Pero es que no sé. No sé cómo lo voy a hacer. Porque el perro no se va a ir. Por Dios. Suéltate, tío. Hazme caso, por favor, chiqui. Tío. Hazme caso, por favor. Es que no hay nadie, tío. Que solo estamos tú y yo, tío. Que el perro no se va a ir solo, bro. ¡Me cago en la puta! Puto chucho, tío. Pírateo. O sea, me caes de puta madre. Pero pírateo una puta vez. Me he sentado para intentar calmarme. No me gusta ponerme así. Odio ponerme así. Pocas veces me pasa, pero es que hoy... Es que me revienta, tío. Pero es que son tan puros, tío. O sea, es que si les dices lo que sea, ahí siguen ahí, tío. No sé cómo gestionar esto. Yo no tengo ni puta idea. Además, no tenemos el camping. O sea, iba a llover. Si tuviera camping, me la sudaría. Pues monto el camping aquí, en algún lado. Y ya está. Y pues yo qué sé. Pues aún no me la duermo aquí. Pero es que... Bueno, la idea que he tenido es probar por el otro lado. Voy a probar por aquí. Aquí la voy a enganchar desde atrás. Y espero poder bajarla. Vamos allá. Todavía estoy un poquitín cansado. Es que antes me he pasado más de 10 minutos allá arriba, tío. Y el chuchillo sigue allí. Así que nada, vamos a probar, a ver. Vamos a probar, a ver. Vamos a probar, a ver. Vamos a probar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque además las ramas esas que podían partir en cualquier momento, el chuchillo también nos está siguiendo, va por ahí adelante. Así que no sé si vendrá con nosotros, no sé qué es la cara. Ya veremos a ver. Bueno, no sé ni cómo voy a editar esto, la verdad, porque es que he estado ahí mucho rato para bajar la AP, que es que no tengo ni idea. Pero yo creo que ahí se ha visto, porque ha sido muchísimo rato, ha sido muy intenso. Y bueno, casi sabía que hay veces que no todo es bonito. Y eso es lo que hice en un video anterior, o sea, esto es mucho más intenso con ella. O sea, tanto para lo bueno como para lo malo, es lo que hay. Y bueno, pues esto está claro que es la primera vez que nos pasa de esta manera, y seguro que alguna vez más nos pasará. Trataremos de hacerlo lo mejor posible y ya está. Es que no queda otra. Es lo que hay. Ya está. El chuchín es más majo, ¿eh? Ahora cambio en los planos de hoy, en vez de haber un gatillo, va a haber un perro. Es que esto es terrible, tío. Yo creo que antes de empezar la vuelta al mundo, me dicen que va a pasar esto, que voy a tener un gato, que voy a hacer montaña con un gato a mis espaldas y con un perro, y te digo que venga, loco, deja los porrillos que pegan fuerte. Bueno, yo creo que le voy a bautizar de nombre como Chuchín. Yo creo que mola bastante el nombre y le pega. Es un chuchín bastante adorable, así que haz jodicado. ¡Chuchín! ¡Venga! ¡Chuchín! ¡Chuchín! Joder con Chuchín. Camina monte para arriba, que se las trae. ¡Qué velocidad, tío! Además, por la nieve y todo, da igual. Joder. Yo creo que con un perrillo me cagaría en todo para sacar planos como los que saco. Es mucho más fácil con Zarpis, porque Zarpis va más lentita. El perrillo se ve que sale el camino a la perfección, se está guiando todo el rato. La PEC espero que vaya bien, o sea, por ahora no la escucho. Entonces dos opciones. Uno, se siente segura. Dos, tiene miedo. Espero que sea la primera opción, la verdad. O sea, bueno, lleva tranquilita desde el principio y el perro todo el rato va así por delante, así que yo creo que estará ahí, se sentirá segura y estará tranquilita. Y a ver qué pasa con el perrillo, o sea, solo falta que nos acompañe hasta arriba, chaval. Pobre Chipis, tío. De verdad. Dentro de lo que cabe nos va guiando y es súper bueno el perro, o sea, al final es instinto, es que es lo que hay. Entonces, es no, es totalmente normal. Tras la tensión de bajar a Zarpis del árbol y el intento de Chuchi de atacarla, ya calmado, seguimos ascendiendo, con Chuchi que no se nos despegaba en ningún momento como si nos conociese de toda la vida. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder, tío! ¡Qué bonito! Es muy bonito, tío Es muy bonito Solo falta que Zarpis y el hagan niegas Bueno, gente, arrancamos con la subida fuerte Antes de acabar el bosque Luego quedan más Pero si empieza lo tocho Aquí es donde me caí ayer, a ver si enseñaré los agujeros Al final ya veis todos los árboles que hay Entonces hay nieve encima de ellos Y cuando te caes, debajo está hueco Entonces te pegas un trompazo terrible No, pues No os digo yo Me cago en la vida Joder Es que no se puede ni pasar por aquí, tío No se puede ni pasar Está muy peligroso Mirad donde acabo de meter el pie Hasta ahí dentro Hasta aquí Es una barbaridad Y ayer me hice contra esto, la herida Voy a pasar con mucho cuidado Vale Vale, ya está Bueno, ya veis Ya veis que está Está peligrosillo Ahora, al final Te metes ahí en la pierna Y si pillas ahí una roca o algo que te corte Tremenda hostia Y si vas corriendo A ver lo que te puede pasar Chuchi Es como zarpis Pero en No tan dócil O sea, zarpis es más dócil que el chucho este Bueno, que sepáis que chucho para mí Lo hago a modo Cariñoso, ¿vale? Sin le llamaría Perro Así con indiferencia El chuchín, tío El chuchillo Qué duro, tío Estoy encontrando muchísimas pelotitas así Por todo el bosque A ver si se ven ahí Y yo creo que son pienso No sé por qué me da Que este es el perro que se encarga De merodear por estos bosques Dar miedo a los osos y a los lobos Y básicamente, pues eso Que no ocurra nada malo por aquí Después, he podido darme cuenta De que en realidad Eran heces de cabras y rebecos Que merodean estas montañas Y también He podido darme cuenta De que Chuchi Tenía varias heridas grandes En el lomo En uno de los costados Y una marca de un colmillo En el hocico Confirmando De que era Un perro callejero Como muchos otros Que se ven Merodeando las carreteras Y las calles En muchos países De los Balcanes Bueno gente Al final llegamos Al primer Claro No, no claro La verdad Pero claro No se ven ni hostias Pero bueno Ya estamos acabando el bosque Y ya entramos en zona de montaña Finalmente yo creo Que vamos a dormir arriba Vamos muy bien de tiempo Nos da tiempo a subir y bajar Pero Tío, quiero ver las vistas O sea Bueno, sí Yo ya las he visto Las vi ayer Es precioso Pero me gustaría enseñároslo Así que en principio Yo creo que nos quedaremos A dormir A no ser que Que la mete o cambie Y mañana pongan Que va a hacer un tiempo horrible Pone que va a llover A las 10 Una horita 50% chances Así que La verdad que un poquito de lluvia No nos importa Lo bueno es eso Que las temperaturas llevan para arriba Y ya no nieva al menos Lo malo Que la nieve ya veis Es blandita Y cuesta mucho caminar Porque te resbala Ahí se ve Resbala mucho Bueno, el refugio alpino Al que vamos En los mapas Se puede encontrar como Alpine vivac Y nada Está a 2000 metros Ahora mismo Ya hemos llegado A los 1850 Hace ya rato Como ya os he dicho Que no vemos al perrillo Voy a esperar por si acaso 5 meses más Y luego ya dejo A la peque libre Está todo súper tranquilito Pero ya veis que hay Una niebla Del copón Pero bueno Ya hemos hecho lo más difícil La mayor subida Así que ahora ya es Seguir recto Y hasta llegar A la que será nuestra casita No sé si por esta noche Si por X horas Veremos Pero vamos Que ahí vamos a hacer Un descansito Asegurado Chuchi Si yo pensaba Que no venías Hombre, chuchín Joder Chuchi ¿Qué pasa? Colegi Joder, tú No nos libramos de este Ni de coña, eh Más mal que no he dejado Libra a esta Joder, chuchi Se está amazado, eh Está muy fuerte Chuchi Muy bien Ala Pero a Chipis No, no le bufa Ni nada Y él tampoco le ladra Así que bueno Dentro de lo que cabe Vamos, vamos bien Esto es terrible O sea Es que es de mofa, tío Es de mofa Yo creo que hacen una peli Con una historia así Y es en plan No es real O sea No la pueden hacer Porque es que no sería No sería Creíble Directamente Joder, es una pena terrible Porque Allí Se vería todo Montenegro O sea, básicamente Durmitor Está haciendo frontera Con Bosnia A lo que es Al norte También está Nada ya Serbia Y bueno Luego Montenegro También Con Kosovo Un poquitín más abajo Que ahí vamos a ir Fijísimo Eso, buah Apuntadísimo Y nada, os lo quería enseñar Porque se ve muy bien Que aquí hay una esplanada gigante Hay como A 1400 metros Una esplanada gigante Y luego por los otros tres laus Hay como unos cañones Enormes De caída Y es básicamente Lo que delimita El parque nacional este Además se ve gran parte De Montenegro Porque Montenegro en sí Es muy pequeñito Es un país muy pequeño La ciudad se llama Potgorica Yo no tenía ni idea De que se llamaba así Lo tuve que mirar Y se me hizo súper curioso Que el 10% De todo Montenegro Algo más De hecho era 10, algo Ya pertenece A lo que es La ciudad A lo que es Potgorica O sea es una macarrada Y bueno ya aprovecho también A contaros un poquito del país Porque nos vamos a pirar En breve O sea Mañana se une una colega Ya lo veréis el vídeo Y nos vamos a Albania Para eso Así que este va a ser El único vídeo en Montenegro La gente que he conocido La verdad que muy guay Me recuerda mucho A Croacia La costa se ve Que hay pasta En el interior se ve Que no hay pasta O sea es que igual Igual que en Croacia Al final es un país Que como Croacia Tiene la guerra Muy reciente Ahora mismo están ahí En trámites Para entrar en la Unión Europea Ya tenéis el euro aquí Bueno señores Arrancamos con el último Kilometrina y medio Se ve de la hostia Aquí arriba la verdad Se ve muy bien Y nada En breves llegamos Así que Bueno en breves Todavía nos quedará Una orilla y algo Pero en breves En breves En breves Y Chuchi sigue por ahí Así que No sé No tengo comida Para él la verdad Así que Se queda a dormir Con nosotros Madre mía A ver lo que hacemos Es que Zarpis Se va a poner celosilla Si te quedas en el bivac Luego los mismos Le tocan a Zarpis Y se ha quedado Chaval Por cierto Ya veis Las zapatillas Como voy Así que espero Que no me toméis Como referencia Para estas cosas Que soy un puta desastre Vosotros Si vais a la nieve Con unas buenas botas Y Y si son de talón alto Mejor Vamos acercándonos Finalmente a la cabaña Cruzando los kilos Y kilos De nieve Que se han acumulado En las laderas Del valle Durante todo el invierno Que pronto desaparecerán A medida que nos adentramos En el verano Esto quiere decir Que aunque pude ver De lejos El estado del terreno Al día anterior Debemos avanzar Con precaución Como siempre Ya que la nieve Deja de ser Una superficie Consistente Os voy a ser Totalmente sincero Voy Reventado No hemos hecho Ni mi solo descanso La cosa es que Quiero llegar Cuanto antes La nieve Cada vez está más blandita Al final Según avanza El día peor Mi idea era cruzar Todo esto bastante antes Y cada vez Según de más También he escuchado Un par de De mini avalanchitas Por ahí O sea De hecho Si no hubiese visto ayer Como era el recorrido Me hubiera dado la vuelta Porque O sea No conozco la montaña Entonces Pero bueno Ayer ya vi Como era el camino Y ya me fijé Que estaba todo bien Así que igual Hay algo que suena Algo que cae Pero no No va a ser gran cosa Porque Tampoco hay tanta Tanta nieve Y estamos a nada Tío Me queda medio kilómetro Bueno Nos queda Aquí va la chipis Nuestro colega Gerba O Chuchi Está justo detrás De esto Nos va guiando Todo el rato Es que es la pera Tío De verdad En realidad Estaría muy guay Que se quedase O sea En parte Es como No quiero Ni de palo Porque menudo marrón Imagínate Un gato Y un perro En la furgo Soltando pelo Y luego Cuando nos llevamos De aventuras Que si con uno Ya es show Pues con dos Ya Pero bueno La verdad que Le he cogido El haste de cariño No sé vosotros Pero que El perrillo Es adorable Es de De comérselo Tío De comérselo Y ya estamos Y me cago en todo De verdad Tío Estoy muy reventado O sea Y quiero ver la cabaña Tiene chimenea Tú De verdad Chavales Estoy gozando O sea Estoy gozando Ahí está Estoy dándole mucha caña A la montaña Ayer Hice en total 10 kilómetros Medio corriendo Para mí Eso es mucho 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 Y hoy Lo estoy notando O sea Noto la fatiga Pero es lo que hay El que algo quiere Algo le cuesta Y se arregne con gusto No pica Y vamos Eso hace que Lo que hemos conseguido Valga el puto doble Vamos a ver la cabaña No pica No pica Gracias por ver el video.